bienvenidos car maníacos yo soy Luis de Mendieta hoy estoy a bordo de Mitsubishi Outlander PHEV les voy a hacer este mini primer vistazo de lo que vivimos en la presentación nacional a medios aquí en México y de mis primeras impresiones esta camioneta evidentemente quiero tenerla para un test drive completo porque tiene mucho que ofrecer me gustó mucho me encantó esta nueva generación de Outlander esperemos que llegue Outlander como tal no sólo PHEV a México pero creo que con esta Mitsubishi hoy tiene una herramienta muy buena para vender para posicionar en este segmento tan tan competido y creciente que bueno veámosla y ustedes dirán porque creo que este es un muy buen producto y Gracias por ver el video. Finalmente llega a nuestro país. Era uno de los lanzamientos que yo esperaba con más ganas. Outlander PHEV. Esta versión de Outlander Plug-in Hybrid que tenemos lo mejor de los dos mundos y creo que es lo mejor que puede funcionar en un país como México. Esta dualidad de tener un motor que bueno dos motores en este caso que son eléctricos que nos mueven como si fuera un EV y que se vuelve un híbrido en el momento en que descargamos estas baterías. Ahora, cosa interesante. Bueno, pues Mitsubishi sabemos que es uno de los pioneros en este sentido del Plug-in Hybrid. Seguridad, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, sistema de mitigación, impacto frontal, head-up, display, asistente de frenado de reversa, cambio de carril, absolutamente todo. Rines en 18 y 20 pulgadas dependiendo la versión. Hay tres versiones totales. Los datos técnicos del motor potencia el sistema híbrido 248 caballos con una batería de 20 kilowatt hora. La transmisión es una en grande reducción de una velocidad. La tracción es un AWD por medio de un Twin Motor, que es un doble motor eléctrico y su sistema AWD Control o Super AWD Control. Entonces, de lo interesante era esto. Justo una camioneta que nos ofreciera una dualidad para poder hacer lo que queremos con una imagen exterior bastante desenfadada, diferente e incluso muy atractiva con su nuevo diseño frontal, faros LED, luces diurnas en LED. Creo que hacen de esto un gran producto, un gran exponente de lo que necesitamos en los plug-in hybrids y sin duda alguna, uno de los que pueden voltear a ver si es que estás buscando en este segmento. Insisto, tres versiones. Creo que podemos escoger la que más nos guste. Yo manejé la Limited y también tuvimos la Diamond en el viaje que hicimos a San Miguel de Allende. Probamos carretera, probamos off-road, probamos lodo, absolutamente todo. Y créanme, esta camioneta tiene mucho que ofrecer. La calidad interior supera en muchísimo la generación anterior. Tenemos Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, cargador inalámbrico, audio Bose, Head-Up Display. Tenemos, por supuesto, cuestiones interesantes como un clúster digital, el cargador inalámbrico. Tenemos la pantalla flotante y algunos detalles. Aquí vemos el modo para seleccionar porque tiene siete modos de manejo, once bolsas de aire. Entonces, en verdad, creo que es una buena opción, muy interesante. Desde 918.700 hasta 1.058.500 en su versión Diamond. Creo un exponente que debes revisar si en este segmento tú estás buscando algo. Bueno, como conclusión les puedo decir que es una gran camioneta para ir en carretera, que tiene el modo EV para sacarle entre 51 hasta 60 kilómetros en rango eléctrico, que es muy buena en temas de aceleración, que se siente bien, no se siente pesada pese al tamaño y que realmente tiene un extra que es esta parte de la electrificación que definitivamente nos da ese plus para poder tener una gran camioneta en ciudad que puedas utilizar en un rango eléctrico casi casi en tu día a día y que si quieres irte a Cuernavaca, Acapulco, Oaxaca, lo que sea, lo puedas lograr con una motorización como la que tiene, que es una motorización híbrida a final del día junto con este tema de electrificación que si te lo acabas, tienes un problema, sigues andando y se acabó. Así que, buen producto. Espero les guste este primer contacto. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias.